¡Suscríbete! Crí­be, 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 coá­ra baby´s quieren Oz, no cantar. Quierípico. Ya, ya, ya. Aquí pasamos, muñas, por el TSA. Las putas se montan Facil como en GTA. Doscientas cas de paipers que pedí en Ebay. En PR y en legal yo firme la ley. Fumando, como es botando, y whisky. Las gata quieren Kush, no quieren Frisco. El de un bastón como el de la brisca Dos filis se queda a visca Lo que tú estás haciendo yo lo hice primero Debe ser novio tuyo es medio culero Yo ando por New York con un par de cuero Y pide cuarto pato a estos cabrones ser de fiero Yo tengo agricultores como Piculín Dos ojos rojos como el Chapulín Hoy se me olvidó beberme la Rita Lynn Pero la 602 la bajé con Lynn Pero ahora triple Grapeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeakeake El humo, floto cada vez que fumo Cazuleando voy en la nave, nave No corro por la de nadie, nadie No confío en nadie, nadie Porque aquí no se sabe, sabe quién es quién Las libras yo las compro y llegan por FedEx Priority el paquete en XTB Press De celulas trackeo con el GPS Que el chibi se lo cobra mal gobo de tu ex Que tiene un guille de bichote y lo que fuma es regular Sintética de esas que venden por año en los puestos legales Que le baja la movie y que vaca no venga a frontear Que somos millonarios y acabo de comprar pa'l de acre pa' sembrar Me quito estos cabrones, me quieren matar La vida es una y la tengo que aprovechar No sé si esto es un sueño o será real Antes de irme pa' otro mundo te quiero probar Cuando muera yo no sé pa' dónde voy Si pa' el cielo o pa' el infierno me quedo donde estoy Mi cara o el mañana solo pienso en hoy No voy a cambiar a ser que soy, yeah Pero ahora estoy pa'l khrippi khrippi, khrippi khrippi Dean bistinnimo Lo cant' el quieren khrippi khribi gripi, khrippi Dean bistinnimo Lo ma' lentos quieren khrippi, khrippiação Con la mimi quieren cus, 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 cus Y los cantos quieren creepy, 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 creepy Con la puta quieren cus, cus, cus Yeah, yeah Bad Bunny, baby, baby Farb Traficante Yeah, yeah, yeah Alex K Alex K Hear this music Hear this Trap Kings, baby Nosotros tenemos la corona del trap, cabrones Roshan